Lo que hoy vamos a entregar, ustedes van a recibir, probablemente sea poco o no sea económicamente más que suficiente para las expectativas que ustedes habrán tenido o se quisieran. Pero quiero que sepan que todo este dinerito se ha juntado con mucho esfuerzo. Si ustedes se han dado cuenta, cuando la menina cobertural se ha separado para este fin social este billetito, 20 soles, para ayuda social. Por eso me han dado un recibito ahí de 20 soles. Mire, con ese aporte que usted ha hecho y lógicamente el aporte de todos los compañeros hemos podido juntar para poderles entregar a ustedes de acuerdo a la documentación presentada. De acuerdo a la documentación presentada, en el caso de los compañeros que se han atendido en salud no tienen recibos, no tienen cómo justificar los gastos. Hay un tema de ayuda hasta el 50% del máximo total. Entonces, yo creo que de una u otra manera el dinero que van a recibir hoy día va a hacer que recuperen algo el tema de los gastos que han efectuado. El compañero está revisando, ha presentado toda una documentación por 500 y pico, me parece. La compañera ha presentado por cerca de 3.000. Ahí vamos agredando, compañerita, hay un corte hasta por 2.000, pero vamos a pasar a un recibo que usted tiene de una operación de 2.300 más 1, 2.500 ha salido su liquidación. ¿Correcto? Entonces, como quien dice, miren, de un billetito de 20, recibiré ahora una ayuda. Que les vuelvo a comentar, este es un sistema de ayuda social mutua. Hoy es por ustedes. Y el dinero que usted de repente posee mañana, pasado, será para ayudar a otros compañeros. Y así queremos llegar a todo lo que sea posible. Entre el año 2012, 2013, 2014, hemos ayudado por lo menos a unos 300 compañeros. 300 compañeros se han beneficiado en este sistema. Con 1.000, 2.000, 3.000. Y así, de acuerdo al monto y... El dinero es arrebatado por las arcas de esos millonarios. Sí. Y el que nos cobra un seguro, que se le echa una policía. Sí. Y alguien tuvo que salir a hacer el... Ojalá que usted sirva el ejemplo, el ejemplo, compañero, para que los que vienen sepan, sepan y de corazón para toda la gente que hemos trabajado. Sí, señor. Sí, compañero, nuevamente, hermano. Gracias, hermano. Gracias por esas palabras, de verdad. Gracias. Sí, señor. No, yo siempre pienso que usted es una persona justa, equitativa. Así como puedan ustedes unir, como su nombre lo dice, el Perú, que podamos, podamos todos, como sea hermano, viviéramos en esta pobreza, tan perra, como decir la verdad. Sí, señor. Gracias por su... 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 Gracias, hermano. Sí, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Este es un sueño hecho realidad. Sí. En casa de los sueños. En casa de los sueños. En la boca de los sueños. ¿Qué tendría que decir, señora? ¿Qué tendría que decir? Le estoy diciendo que muchísimas gracias, que yo no esperaba este dinero, porque prácticamente Dios me devolvió la vida, las venas que se me reventaron eran las venas arteriales. Yo me quedé cero de moglobina. La vecina me vio cuando estuve bien mal, pero esto sucedió en febrero. Marzo, estuve enchiclada y enterrada en la clínica. Luego vine acá y la vecina me dijo, ¿qué cero es? Pues, bueno, compañero, ¿no? Vamos a enfocar, que te apoyen, porque lo que me faltaba era sangre. Me pusieron siete unidades de sangre, pero ni aún se me vaciaba. Se me vaciaba, se me vaciaba la sangre. No resistía el cuerpo. Más que todo la vena. Tenía que irme a chico porque acá no hay ningún especialista. En la caleta, allá peoria. Allá me sacaron cadáver de la caleta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces estoy agradecida de ustedes. Gracias, tanto de mi vecina como de usted, y los señores también acá, sus compañeros. Muchísimas gracias, ¿ya? No me disculpo. Muchas gracias.